Lo táctico, lo táctico, creo que es algo en lo que he dado un paso al frente muy grande este torneo. ¿Crees que tienes algo que demostrarle a la gente de la América que al final te deja ir y hoy regresas a otro final con tiros, ya fuiste campeón? ¿Crees que hay que demostrarle algo a la gente de la América o no lo ves? No, yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Yo creo que tengo, no tengo, voy a mostrar mi mejor versión como futbolista, como jugador, como persona, como lo he tratado de hacer siempre y tratar de darle una alegría a la gente de Tigres que creo que se lo merecen, han estado todo el torneo con nosotros, nosotros con ellos y sería algo muy bonito regalarles este bicampeonato. Yo lo dije hace rato, nunca planeo nada, la verdad no soy de esos que hay unos que festejan que el bailecito, que correr o que cómo van a ser. Yo siempre digo lo que me salga en ese momento, pero es una final, obviamente, yo creo que lo lógico es que festejes con tu equipo, con tu gente, un gol, obviamente, es lo que te digo. Nunca preparo lo que me salga en ese momento, natural. ¿Crees que fue una mejor decisión el venir a Tigres después del interés que mostró América por regresar? Yo la verdad estoy feliz en Tigres, creo que la decisión que tuve de venir acá fue la correcta, me siento bien, hoy en día veo todo, son tres títulos en este año, podemos ir por un cuarto, estoy donde quiero estar, estoy feliz de estar en Tigres y para mí fue la decisión correcta. ¿Ya te sientes más tigre que águila? Yo siempre lo he dicho, en todos lados que he estado, tengo una gratitud, soy una persona agradecida, estoy agradecido con el América porque me ayudaron en mi formación, me formé ahí, estaré totalmente agradecido y ahora con Tigres también, estoy muy agradecido, feliz de estar aquí, me he enamorado de este equipo, de la ciudad y bueno, muy contento de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.